Dominican Artists, la casa de tu artista, y TV Can Musical, presentan el show Salsa, Montuno, Song y Más. Participa en esta programación todos los viernes de nueve y media a diez y media de la noche. Salsa, Montuno, Song y Más. Salsa de la Buena. Tuno, Song y Mucho Más. Ven y participa en esta programación que te llevamos a través de Dominican Artists, la casa de tu artista, y TV Can Musical. Salsa, Montuno, Song y Más, El Show.